¿Está en uno mío, no aquí? Sí. ¿Mi esposa, Rosa? Sí, a la vida. Nuestro canciller. ¿Cómo está el presidente? El señor Don Cayolo. ¿Cómo está? Con su canciller, el esposo, el presidente, el señor Don Ará. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tome la asiento, por favor. Gracias. Yo lo veo tranquilo. Esa es la protección, va por bien. Todavía estoy viendo los mensajes. Mi canciller también. Está haciendo un trabajo. Sí, me diría que viene la cumbre de Marzú y la cumbre de la calle. También en la noche. También, también hay fiesta popular.